Come on, come on, Pinipon, Pinipon Este spa es para flipar Pini, quítate el traje y a la mesa de masaje ¿Otro peinado? Purpurina, por favor ¡Se ilumina el tocador! ¡Rayos, nena, qué morena! ¿Me enchufas las burbujas? Un jacuzzi en color y con televisión ¡El spa de Pinipon es ideal!